¡Suscríbete! ...de que el señor Máximo Kirchner dijo que él y ellos, adentro del frente de todos, sabían lo que era pasarla mal, por lo tanto podían dar lecciones de lo que es yugarla. Y yo dije, pero Máximo, acaba esa ley de la Play. La placenta de él fue la Play. Me viene a dar clase de historia, de lo que es pelear en política. Un pibe que... ¿qué activo tiene en materia política? Sería hijo de Néstor y Cristina, nomás, pero por Dios. Viene a dar lecciones de cómo yugarla, cómo pelearla, por Dios. Pero, digo, él dice que la están yugando, la estamos yugando varios. Estamos, no estamos cagando de hambre los argentinos, ¿no? Él y su runfla. Estos tipos están haciendo cagar de hambre a la gente de laburo, al comerciante, al industrial, al laburante, a los jubilados. Y él dice que sabe cómo yugarla, la gente de laburo sabe cómo yugarla. Este no tiene la menor idea de lo que es yugarla. No sé si ni la secundaria, creo que se terminó, o apenas. Por Dios. Pero, mira, no en vano, puede ser que las encuestas de opinión están diciendo que la gente, con toda la razón del mundo, está hastiada de la política. Bueno, ejemplos como el de Máximo Kirchner son los que hacen que la gente tenga hastío de la política. Vos ve a un Máximo Kirchner, que no ha tenido ninguna necesidad en su vida, que te venga desde el trono a decir que él sabe cómo yugarla. Pero, por Dios, la gente siempre está nadando para la joda en bicicleta. Dejate de joder. Bueno, eso fue lo que dije y lo que quise decir. Está bien. Independientemente de eso, del momento que estamos pasando, es un momento difícil, ¿no? Sí, no solo es difícil, sino que yo creo que, lamentablemente, viene un momento más difícil todavía, porque la inflación que vamos a conocer ahora, el 13 de abril del mes de marzo, va a estar cerca del 6%, y la de abril puede ser otro 6%. Me parece que nos estamos acomodando en un régimen inflacionario anualizado, ¿no? O sea, si hace 12 meses siguiéramos la tendencia de marzo, en cerca del 100%, ¿no? Con una política bailando en la cubierta del Titanic, políticamente hablando. Lo que pregunto es lo siguiente. ¿Es cierto que al gobierno le conviene la inflación? ¿Que licúa los salarios y las jubilaciones? No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque políticamente te destroza también. O sea, ponerle que económicamente haya algún argumento a favor de algo de inflación para financiar el fisco. La inflación es un impuesto no legislado y como tal, alguien podría decir, mira, te sirve para cerrar el agujero fiscal. Ok, pero políticamente te destroza la inflación. La gente no llega a fin de mes, las empresas se funden porque les destroza el capital de trabajo a las pymes. O sea, básicamente te liquida la inflación del gobierno. A su manera está desesperado para bajarla, ¿no? Sí, pero mire que hay colegas tuyos que dicen, bueno, un poco de inflación al gobierno le conviene. Digo, ¿qué? ¿Le convendrá? A lo mejor... No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que están equivocados los que piensan así. A ver, independientemente de esto, otro de los temas que circulan es la dolarización. ¿Es una fantasía o es una realidad? Mirá, a ver, hace un cuarto de siglo, a fines de los 90, con Menem presidente y Roque Fernández de la Universidad de Chicago, ya se intentó dolarizar cuando el peso se veía que era inviable, como ahora, el peso en medio de una moneda que nadie quiere, ¿no? Sí. Cada vez que el peso es rechazado por la sociedad, aparecen estas ideas de dolarizar. Y el punto a favor que tienen es, bueno, si nadie quiere el peso, cambiamos de moneda. El problema es que... Tenés que tener dólares para eso. Tenés, sí. Ese es un tema no menor. Tenés que tener dólares. Pero hay otro tema previo a ese. Ese es un tema que tenés que tener en cuenta una vez que decidiste dolarizar. Pero antes de dolarizar vos tenés que corregir el problema que hace que el peso nadie lo quiera. Que puede ser el problema, si vos no lo solucionás, que te haga naufragar el intento de dolarizar. ¿Cuál es ese problema? Ya le pasó en Liberia y Zimbabue, esto que te voy a decir ahora. Vos dolarizás, seguís con un agujero fiscal monumental como el que tenemos hoy, donde el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Y ese déficit lo tenés que financiar de alguna manera. Si vos dolarizaste, como no podés emitir los dólares verdaderos porque lo emite el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que se llama, empecé a emitir dólares truchos. Eso fue Liberia y Zimbabue. Y al final la dolarización se termina cayendo. Por lo tanto, vos tenés que tener un Estado muy, muy, muy equilibrado, muy, muy encaja. O sea que no podemos hacer nosotros. Pero te digo porque en estos momentos, yo tengo amigos que viven en Venezuela y me dicen que ellos están prácticamente en un sistema de dolarización y que está la gente bastante contenta. No, bueno, también, pero espera, guarda, los experimentos de dolarización en general han venido después de una hiperinflación como Venezuela o después de una hiperilicuación o plambones como tuvo la Argentina o como en el caso de Ecuador, que después de una hiper dolarizás y te puede ir bien si le hiciste bien. Pero previo te comes una crisis gigantesca si dolarizás sin antes tomar las medias. O sea, Argentina puede decir hoy dolarizo, ¿no? Y no hacer nada previamente, pero seamos... Pero después te explota igual. Claro, claro, o sea, si vos no haces nada de lo que tenés que hacer para que... A ver, mi punto es, para que un sistema monetario funcione, peso, dólar, euro, cualquiera, cualquiera, cualquier sistema monetario funcione, vos tenés que tener las cuentas públicas en orden. Si no las tenés en orden, te va a fracasar el peso, el dólar, el euro, cualquiera. Por eso, yo prefiero solucionar los problemas que causan que el sistema monetario no funcione a poner el carro delante de los caballos. José Luis, te agradezco mucho la gentileza de atendernos. Por nada, muy buenas tardes. José Luis, después del diputado de Avanza Libertad.